La transformación tu verás Por último el mejor ingrediente Agregas al gusto la paz Entonces tomemos estos caramelos Y hagamos uno mejor Fuerte con todos tu gran alegría Y cumplir tus metas feliz día a día Candy, 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 candy palma Que con tus amores a su magia Son sus luces mi inspiración Mi más grande motivación Quiero verte siempre feliz amigo En tu vida, ven conmigo Dale un gran respiro a tu alma Dale un gran respiro tú con Candy, parma Yo soy Rick Parroso y bienvenidos sean a su programa Endulzadores de Vidas Y hoy como siempre quiero mandar un saludo a todos los endulzadores que nos ven Que nos ayudan a compartir este contenido A los que nos regalan un like Muchas gracias por todo el apoyo Recuerden que para nosotros es súper importante que ustedes participen Que nos ayuden a compartir Porque así podemos llegar a más personas Entonces pues muchas gracias También los quiero invitar a que ingresen a www.candypharma.com Para que visiten nuestra cuponera Y vean a nuestros amigos Los que pertenecen a nuestra plataforma Como son Fine & Fit, Sweet Candy, Elite Card Junior, Sanando Mi Ser, Alas Creativas O Don Toquer, Mate Mi Corazón y Love Cakes Ahí para que se metan y vean pues todo lo que ellos tienen para ustedes Por ejemplo, Sweet Candy les está ofreciendo el 25% de descuento Mate Mi Corazón les está ofreciendo 100 pesos de descuento Es su kit matero Fine & Fit les está ofreciendo un entrenamiento gratuito Y un masaje ahí también gratis El Car Junior le está ofreciendo el 20% de descuento Ahí en cuando lleven ahí su carro ¿Quién más? Bueno, a Don Toquer le está ofreciendo igual un descuento en limpiezas dentales Entonces para que se metan ahí a www.candypharma.com También hay que invitar a todos los que son emprendedores O están ahí pensando en emprender Si se quieren unir a nuestro movimiento que es Endulzadores de Vidas Este movimiento lo que busca hacer es apoyar el emprendimiento en nuestro país Pero también es ayudarnos unos a otros Hacer sinergias Sabemos que el camino del emprendedor es súper solidario Entonces aquí van a conocer gente como ustedes Gente que se atreve Gente que quieren crear fuentes de empleo Entonces quizá ustedes digan Bueno, ¿por qué no me salen las cosas? ¿O por qué es tan difícil? A lo mejor aquí van a escuchar historias De gente que le ha costado mucho trabajo salir adelante Que a lo mejor cuando empezaron no ganaban ni un peso Entonces igual se identifiquen Y vean que el camino del emprendedor pues es así Es un camino la verdad bastante complejo Entonces en este movimiento lo que hacemos es apoyarlos Es totalmente gratuito Lo único que tienen que hacer es mandarme pues un mensaje a Rick Barroso Candifarma Decir que quieren ser parte del movimiento Nosotros los afiliamos y ya pueden ser parte de todo esto También los quiero invitar a que se me dan ahí mismo a www.candypharma.com Porque acaba de salir nuestra revista Este mes está súper interesante porque invitamos a Rodrigo Moreno Quien es un empresario que en verdad tiene que checar todo lo que tuvo que pasar Para lograr pues obviamente justo su emprendimiento Casos que tuvo, a qué le tiene Plática cómo fomenta la unión en lo que hace Nos platica igual cuál es su sueño Entonces métanse allá a www.candypharma.com Y descarguen su revista Es totalmente gratis Y también ahí van a encontrar pues artículos bastante interesantes de nuestros consultores Por ejemplo aquí le están dando a la importancia del lenguaje en la infancia Por ejemplo ahí van a encontrar pues este artículo bastante interesante Igual porque tenemos el tofu Entonces métanse ahí para que vean todo lo que escriben ahí nuestros consultores También los invito para que se metan y vean la parte de consultores Y encuentren al que más ahora sí de confianza le tengan Ahí se meten Y pues ya si quieren empezar a endulzar su vida Si quieren empezar ya a transformarse Pues ahí van a ver a diferentes Pues profesionistas como psicólogos, neutrólogos, preparadores físicos Y a espirituales, muchas cosas Ahí métanse a www.candypharma.com En la parte de consultores Y pues bueno vámonos al tema Que hoy tenemos un tema Que a mí me gusta mucho y sirve muchísimo Digo no sé si vaya a tocar por ahí el tema A nuestro psicólogo Pero yo lo he escuchado obviamente en el área de mercadotecnia En la parte de crear logotipos y muchas cosas Pero bueno vamos a ir al tema que es la psicología del color Y para eso invitamos a nuestro psicólogo Francisco López Para que nos hable de todo esto Bienvenidos Paco Hola, hola Rick Buenas tardes Un gusto estar aquí Como cada martes Justamente quisimos desarrollar el programa del día de hoy Con un tema fresco Un tema que está presente de nuestras vidas todo el tiempo Y que en muchas ocasiones No le prestamos la atención necesaria Le prestamos el mínimo detalle a los colores Que usamos A los colores de los establecimientos a los que vamos Pero principalmente a lo que te genera cada color Y es por eso que decidimos hablar acerca de este tema De psicología del color De primera instancia quisiera compartirles A todas las personas que nos ven Que la psicología del color es el estudio De cómo los colores afectan el comportamiento humano Y esto es muy profundo Porque si supiéramos Todo lo que implica La interacción con los colores Podríamos observar diferentes estados de ánimo En nuestra persona Y sobre todo también En el simbolismo que generan Todas las cosas a nuestro alrededor Esta ciencia Argumenta mucho Que sentimos el color Y que cada color tiene una poderosa influencia Sobre el estado de ánimo Y el estado mental De cada individuo La psicología del comportamiento Específicamente estudia Este tema de la psicología del color Es muy interesante Porque se pueden estimular Varios estados de ánimo A través de los colores Y todo el tiempo Podemos recibir mensajes A nivel inconsciente A través de cada color En algunas disciplinas O áreas como la mercadotecnia La publicidad Está muy presente Todo el tema de psicología del color Las grandes marcas lo utilizan Cada color tiene significados Muy profundos Que permiten generar un acercamiento Con cada persona Es muy interesante Porque todas las empresas Lo manejan Porque buscan algo Saben que Utilizando un color Van a obtener Más personas Que consuman su producto Van a tener más capacidad De expandir su contenido Pero más allá De toda esta cuestión Mercadológica Me gustaría compartirles A nivel emocional Cómo es que te afectan Los colores Cuando los ves Cuando los tienes puestos A través de la ropa Y sobre todo Cuando interactúas De forma continua Con cada uno de ellos En este aspecto Cómo te has sentido tú Rick En relación a los colores A lo largo de tu vida Cuál es tu color favorito O qué color estar acompañado A lo largo de todo este proceso Fíjate que antes Yo no le ponía La verdad O como todos Pienso que Vemos los colores Y nos da como igual Como que decimos Ah pues sí están Como bonitos Siempre pienso Que tenemos Como bien lo dices Con un color Que te identificas más En mi caso Es el azul O sea el azul Es como Un color que yo creo que O sea me gusta Que me caracteriza El que menos Quizá uso Y que no me gusta tanto Digo sí he llegado A usar por ejemplo Como el rojo ¿No? Pero de hecho Cuando analizo Todo lo que es Los significados Que ahorita ya nos platicarás Pues sí pienso Que va mucho también Con mi personalidad Pienso que cuando Ya descubrimos O ya sabemos Como bien lo dices El impacto Que tiene un color En la psicología ¿No? Ya igual Ya te fijas Un poquito más En qué quieres expresar En qué es lo que quieres Este Pues de alguna manera Que la gente perciba De ti Y obviamente Cuando ya lo Concientizas Por ejemplo Yo cuando empecé Mi negocio No O sea como que Me daba igual Un poco el color A pesar De haber estudiado Mercadotecnia ¿No? Pero ya cuando Empiezas a pensarlo Cuando ya empiezas A ver Que toda esta parte Y a concientizarla Si le empecé O me empecé A enfocar ¿No? A lo mismo A lo que quería Pues de alguna manera Proyectar En mi caso Juego con toda la paleta De colores ¿No? O sea Con los colores Por ejemplo Algo que también Tiene que ver Los colores primarios Secundarios O sea todo eso Es súper A mi pensar Súper interesante Y lo que Vuelvo al punto Lo que quieres expresar Al final Pienso que si es importante Saber O investigar En Pues en esto De la psicología Del color Sí Definitivamente Hay una relación Muy interesante Justo En En toda la imagen De tu proyecto ¿No? De endulzadores Y cómo utilizas La paleta de colores Pero algo muy curioso Es como En tu libro Todos los caramelos Tienen un color En específico ¿No? Igual más adelante Me gustaría que platicáramos Un poquito De los colores Que tiene cada caramelo Sería muy interesante Para que conozcan Las personas También Cómo Tiene una influencia De la psicología El color El color Tu libro En relación A esto Que comparto Por otro lado Ya entrando De lleno Al tema Pueden existir Muchos aspectos Subjetivos En la psicología Del color Es decir No tenemos que olvidar Que pueden existir Ciertas variaciones En la interpretación Y el significado Entre culturas Quizá Para una cultura Oriental Como Japón China Corea Taiwán Estén presentes Otros colores Que en América ¿No? Como en Estados Unidos En México Y demás países Pero a pesar De todo Ese contraste cultural Hay algunos principios Muy acertados Que se usan De forma genérica En todo el mundo Y de eso trata El programa de hoy Utilizar los conceptos Más generales Que son tendencia Que la psicología Del color Muestra A nivel mundial Y pues bueno Directamente La psicología Del color Tiene una influencia Muy fuerte Con las emociones Y el estado mental Esto se genera A nivel inconsciente Y es una definición Que surge mucho Con la adaptación Al medio Es decir Tú puedes llegar A un lugar Donde tengan Un color Muy atípico O puedes estar En tu cuarto Donde tienes El color Que te gusta Normalmente En las habitaciones Se utilizan Los colores Claros El azul El blanco El amarillo El rosa Hay también Ciertos estereotipos De color A través del sexo Por ejemplo El cuarto De las niñas Es rosa El cuarto De los niños Es azul Pero ¿Cómo influyen Estos colores En las emociones En la vida Y en la vida diaria? Vamos a partir Con una pregunta ¿Sabías que los colores De tu alrededor Pueden estar Influenciando Tus emociones Y tu estado mental? La respuesta Es muy obvia Y es sí O sea Definitivamente Todo lo que pasa Por nuestra cabeza Todas las emociones Que podemos experimentar Tienen una relación Directa Con los colores Que percibimos El canal visual Es muy importante Para poder analizar Lo que estamos sintiendo En muchas ocasiones Es una ventana A lo que vibra Nuestro corazón Nuestras emociones Entonces Esta afirmación No es nueva De hecho Muchas empresas Diseñan sus logos Teniendo en cuenta Los colores que emplean De esta manera Envían un mensaje Pero es un mensaje A través de la observación No te están dando Un mensaje De forma verbal O escrita Entonces Vamos a analizar Un poquito Los colores Acerca de cómo Van a generar Cierta influencia En la vida cotidiana Y vamos a iniciar Con tres colores Que son Los más comunes Dentro de la psicología Del color Pero vamos a analizar Varios también Vamos a empezar Con el blanco En las culturas occidentales Se utiliza mucho El color blanco El color blanco Representa pureza Representa inocencia Representa limpieza Paz y virtud Es muy común Que en técnicas espirituales Como la yoga Se utilice el color blanco En las iglesias Los padres También tienen el color blanco Representa Esa conexión fuerte También Con el alma Representa Un color De Mucha paz Mucha transmutación Por así decirlo Y va a estar presente En la mayoría De los lugares El siguiente color Es el amarillo El amarillo Representa la luz Y el oro Suele relacionarse También con la felicidad Con la riqueza Con el poder Con la abundancia Con toda esta cuestión Metafísica y espiritual De ciertas técnicas orientales Como el Feng Shui Que utilizan mucho El rojo y el amarillo Representando el oro Hay algunos investigadores Que consideran Que Es uno de los colores Más ambiguos Pues también Representa La envidia La ira La traición Por esa contraparte Del oro La excesiva presencia De un color También puede Intensificar Un estado emocional ¿Qué pasa Si entras A una casa Que es totalmente Amarilla Y un amarillo Así Fosforescente Puede llegar A irritar A una persona Puede Generar Cierto malestar Físico Pero ¿Qué ocurre Con las personas Que viven En un lugar Donde está Muy presente Ese color? Ya hay una adaptación Porque están Acostumbrados Y familiarizados Con él Es muy interesante Porque esto Lo podemos observar En diferentes establecimientos El siguiente color Es el rojo Y ahorita Terminando la explicación Del rojo Hacemos una pausa Para poder compartir Información Relevante De estos tres colores El rojo Se asocia mucho A la estimulación A la pasión A la fuerza A la revolución A la virilidad Y al peligro Vamos a estar Observando Totalmente Ciertas señalizaciones Donde tengan el rojo Como es la señalización De alto Como el color Del semáforo El rojo Es alto total Podemos también A asociarlo A la vitalidad A la sangre A la vida Al corazón Puede ser una cuestión Instintiva Y primitiva A través de la agresividad Sensaciones extremas También hay una tendencia Muy muy interesante En los autos rojos Los autos rojos Son uno de los De los colores de autos Que sufren Mayores accidentes Automovilísticos Hay una relación Muy interesante En este aspecto Porque el rojo Se asocia a peligro Se asocia también A una cuestión De romper reglas A una cuestión De hacer cosas Fuera de la norma Entonces Aquí podemos ver Con este ejemplo Del rojo Como definitivamente Hay una influencia fuerte En el comportamiento De una persona También es un color Que genera Mucha atracción En el sexo opuesto Imaginemos a una mujer Con un vestido rojo Y una mujer muy guapa Por cierto ¿Cómo puede ser Tan atractiva Con ese color? O si vemos también A un hombre vestido Con rojo Puede tener cierta Atracción a las mujeres Entonces Analizando estos tres colores Que es el blanco El amarillo Y el rojo Me gustaría Quizás Que nos compartas Y conoces Obviamente Alguna empresa Así Grande Que tenga alguno De estos tres Que sea su estandarte Que siempre esté presente En su publicidad Pues yo Yo por ejemplo Lo que hice es de pureza Y ahorita De lo que estás Platicando Más allá Como del lobo Y eso Por ejemplo El karate ¿No? O sea El uniforme Pues es blanco Y al final Cada Cada Este Cinta Representa igual Como algo En su filosofía Pero el blanco Es como El origen ¿No? Pienso que el blanco Es como Justo del blanco Emanan Todos los colores ¿No? De la luz Todos aparecen ahí Dependiendo Sí, la luz Entonces Ahí Bueno Yo lo he visto En el karate O inclusive Por ejemplo El rojo Lo he visto En Office Depot Por ejemplo ¿No? El ofi Usa Como Como dices Tigre O algo así Como en la cruz roja ¿No? Que es como Algo que alerta De hecho Pues el rojo Nos llama Todos la atención Es algo rojo Y luego Es como el amarillo Pienso Por eso también Las señalizaciones Cuando vas en la carretera Y todo eso Pues todo es como amarillo Como que son colores Que te impactan Que te generan Algo psicológico Y que los ves a fuerza Igual en un anuncio Si tú pones el rojo O el amarillo Es lo que tu mirada Pues ahí como Se Como que se enfoca ¿No? Entonces Yo sí creo totalmente En ¿No? Del Del impacto Digo Que hay diferentes versiones De lo que te generan Pero sí creo que hay unas Que Que sí tienen como Un simbolismo Como por ejemplo Lo que platicas ¿No? De las mujeres Que se pintan En los labios Así Como súper rojos Y te apete Que eso no lo ponen O el El diablo ¿No? En el En el hombre O Inclusive En las estas élites Que visten A los hombres de rojo Y que pues Que tienen un representativo ¿No? Y los empezamos A asociar Con a lo mejor Con algo de poder Con algo de Control de masas O no sé Digo Yo creo que todo eso Tiene Un Un Pues Y un Por qué ¿No? Sí es muy interesante Porque los colores Están presentes En la vida del ser humano Desde hace muchísimo Muchísimo tiempo Hay que tomar en cuenta Que La realidad Que percibimos Se concreta A través de nuestros sentidos La percibimos A través del canal visual Auditivo Olfativo A través de los cinco sentidos Pero el canal visual Es el más importante Porque es la ventana Que nos permite Abstraer la información Y decodificarla En nuestra mente En nuestro cerebro Entonces Los colores juegan Un papel muy importante Porque hay un mensaje Que está oculto A través de lo que Te genera el color Para que un mensaje Se pueda consolidar Y pueda llegar A el receptor Requiere Tres cosas Requiere un emisor Que es la persona Que manda el mensaje Requiere el mensaje Que es el texto del mensaje Y requiere el receptor Entonces Nosotros Comúnmente Somos emisores Y receptores De mensajes Y a través de los colores Podemos mandar Y recibir mensajes Eso también Tiene mucha relación Con el aspecto físico De cómo nos vestimos ¿No? O sea Perdón Cómo Nos representamos A través de los colores Qué colores Nos hacen sentir bien Y tomando en cuenta Esto que comparto Podemos analizar Otros tres colores Que son muy interesantes Y que están muy presentes En nuestra vida Y vendría siendo También el naranja El azul Y el verde Vamos a empezar Con el naranja Que es uno de los colores Que más vamos a estar viendo En empresas grandes En negocios de comida Y ahorita les voy a decir Por qué El naranja Se asocia mucho Al entusiasmo Y a la acción A la toma de decisiones Puede relacionarse También con la sensualidad Con lo divino Con la exaltación En el mundo Del marketing político Se suele decir Que el naranja Es el color Más optimista De todos Vamos a Hacer un paréntesis Aquí Y observar También todas las campañas Publicitarias Cómo tienen presente El naranja Y el blanco Esa combinación Genera mucha acción Las sociedades occidentales Utilizan mucho Este color Está muy presente De hecho También en los deportes Es muy común Observar El color El color De los balones Fútbol americano Básquetbol Y handball Y diferentes disciplinas Que utilizan El naranja Justamente Por todo esto Que comparto Toda esta cuestión De exaltación De toma de decisiones De entusiasmo Se proyecta A lo simbólico El otro color Que de hecho Es de mis favoritos Es el azul El azul Es un color Muy común Muy utilizado Que a la mayoría De las personas Les gusta Les vibra mucho Ese color Y este color Representa Tranquilidad Frescura Inteligencia En el mundo Del marketing Se emplea mucho En logotipos Como Facebook Como Twitter Es un color Elegante Y corporativo Uno de los más usados Por las empresas Transmite mucha confianza Y mucha pureza El color azul Representa También a los elementos Naturales Como es el agua Las estaciones del año El clima Es un color Muy muy utilizado De hecho En todas las redes Está muy presente Este color Con las diferentes Variaciones Que puede tener Pero principalmente El azul También se puede utilizar En cuestiones de negocios Si observas A una persona A un hombre Con un traje negro Y con un traje azul Te va a generar Diferente percepción Ese cambio De colores El azul También proyecta Mucho El aspecto Profesional La serenidad La integridad La calma Y el infinito También es una cuestión Muy muy interesante Desde nuestra percepción Visual Podemos asociar Los colores Con todo lo que está Más allá De lo que podemos Ver o conocer Entonces por eso Representa mucho Esta cuestión Del infinito El otro color Que les quiero compartir Es el verde El verde Tiene una relación Muy interesante Con la juventud Con la esperanza Con la vida Con la salud Pero también representa Todo el contexto Ecológico Toda esta cuestión De cuidar la naturaleza Convivir Con la naturaleza Y es muy interesante Porque muchos Decoradores De interiores Coinciden en señalar Que una habitación Pintada con verde suave Va a generar relajación Y bienestar Y principalmente En los salones de yoga Van a ver siempre El color blanco Con algunos acabados verdes Entonces Todo esto se relaciona Mucho con esta parte Es como Decir Si puedes pasar Y eso lo vemos En el semáforo Cuando estamos en un alto Vemos el color verde Y es adelante Hay que seguir Es un color Que impulsa La acción Es un color Que te mantiene Con la posibilidad De hacer Lo que tienes Que realizar En el momento Correcto Es por eso Que se puede ver Ese contraste En el semáforo Hablando acerca De todas las señalizaciones Siempre va a estar presente El verde El amarillo Y el rojo Son como señales De alerta Y son mensajes Que a nivel inconsciente Podemos decodificar Es lo que les compartí Hace un momento En muchas ocasiones Estos mensajes No tienen Un aspecto visual En forma escrita Que te digan Que hacer Porque ya lo asocias Ya sabes Que significa Hay otras señalizaciones Que vienen en verde Cuando vamos En la calle Podemos ver Un letrero Que te dice Calzada Miramontes Y aparece ahí Con una flecha en blanco Y el letrero verde Y viceversa Si vas a otro lado También aparece La señalización Pero ahorita Que ya analizamos El azul El verde Y el naranja Podemos también Observar Que cuando se combinan Dos colores Se puede amplificar Esa sensación Emocional Y cognitiva En las personas Me gustaría Rick Que si pudieras recordar Tal vez en Alguna feria de libro Si Tienes presente Alguna portada De algún libro Que te haya atrapado Mucho En cuestión De los colores Que tengan Una combinación De colores Pues es que A mi me gusta Como lo diferente O lo raro Por ejemplo Y mi libro El nuevo Lo saqué De Un color negro Con rosa O sea Es como Opuesto El rosa Nos han enseñado Que es como El color De la mujer Pero para mi Representa otras cosas El rosa Para mi Es como Quizás Esta felicidad Plenitud U otras cosas Que para mi Representan Más allá De que si te pones rosa Y eres niña Como socialmente Muchos lo piensan Y el negro Pues es un color Como elegante Un color Que también resalta Cualquier cosa Que pongas De hecho Si haces un video Y todo tu fondo Es negro Llamas tú Más la atención Que es lo que Recomiendan Hay muchos Que hacen Videos Pero Hay varios libros Digo Ahorita de lo que Comentas Pienso que también Si observamos La naturaleza Por ejemplo La salud Que yo lo usé Por ejemplo En mi caramelo verde Es el de la salud Es el de la salud Justamente Porque cuando tú Analizas Los árboles Son verdes Y son O las frutas O cosas así Que representan Esta parte De salud Y lo vemos También por ejemplo Cuando vamos Al doctor O así En el hospital Pues es como verde O sea Como que Lobo justo De liste Creo Pues es como Verde Lo que comentabas Del azul Estoy totalmente De acuerdo De la parte De la confianza Que a mí es el color Que más me gusta Y me identifico Con él Pero por ejemplo Vemos los bancos ¿No? Bancomer Inbus O sea Todos son como Este color azul ¿No? Que quieren representar Esta parte De confianza Y si analizamos O sea Yo pienso Que el color Obviamente Comunica Si nos Vuelvo al punto Si nosotros Nos conocemos Y sabemos También Que los colores Es que la forma Como nos vestimos Expresa algo Al final Podríamos mandar Justo como dices Mensajes más Este Directos ¿No? Hacia lo que queremos Llegar ¿No? Igual si tu negocio O tú vas dirigido A niños Pues enfocas Estos colores Pues como por ahí O si quieres Hacer algo de confianza Como lo dices Por ejemplo Yo usé el azul En la parte De ¿De qué soy? ¿No? De quién eres En esta pregunta Filosófica Pero tiene que ver Con esta parte De autoconocimiento De para mí También representa Como pureza ¿No? Volteas al cielo Y te da esperanza ¿No? El azul Y es como que Descubrir Por ejemplo Esta parte Espiritual O algo que nos rige Tú volteas al cielo Pues es algo Que está más allá De tu entendimiento Entonces Yo sí Fíjate que yo sí Cuando empecé A hacer todo Mi proyecto Sí me enfoqué Mucho Y creo que se ve ¿No? Como en los colores Porque eso Eso lo vi en la universidad Pero ya cuando a mí Me empezó a llamar La atención Desde que puse Mi negocio Sí creo que es algo Que representa Pues muchísimo ¿No? Y te digo En cuestión de libros Pues hay O sea Las portadas Es que hay portadas Que te llaman mucho Por el color Creo que también Tiene que ver con Bueno a mí me impacta Mucho cuando ya Lees la contraportada O sea casi No me dejo llevar Pero sí hay como Que el beso O te llama la atención Por ejemplo Un libro amarillo Pues a mí me llama Mucho la atención ¿No? O sea así lo volteo Como a ver Pero pues sí Así te digo A mí El color que más Me llama ahorita Es negro con rosa Es esa combinación Ahí me gusta No y es muy interesante Porque también contrastas Como lo compartes El negro Tiene una relación Directa con la elegancia Con el poder también Pero También genera silencio Y a veces también Esos momentos de silencio Cuando los combinas Con un color profundo Como el rosa Puedes generar Un impacto distinto ¿No? Puedes generar Un impacto muy asertivo En esta cuestión Vamos a analizar ahora Otros tres colores Muy 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 usados Que son el morado El rosa Y el gris Vamos a partir Con el morado El morado Es muy valorado En todo el mundo Del marketing Representa La sofisticación O sea Algo a la vanguardia ¿No? También genera elegancia Suele asociarse También con el misterio Con la nostalgia Y con la espiritualidad Es muy común Observar también En cuestiones Y prácticas espirituales El morado Como el yoga En algunos libros De metafísica También las portadas Vienen en este color En morado Se comparte Que es un color Utilizado En culturas antiguas Como Egipto Como la cultura griega También El rosa Es un color Que en lo personal Cuando conectas También con Con esta cuestión Y te quitas Los juicios De que el rosa Es para mujer Te das cuenta De toda la capacidad Que tiene Es un color Que genera dulzura Genera delicadeza Genera amistad Genera amor puro Pero sobre todo Genera un vínculo Con la feminidad ¿No? Con este amor materno Que también está muy presente En nuestras vidas Es muy común Que se utilice En libros Que tengan Un impacto A nivel emocional Que generen Una transformación En base A todos Los contenidos Que se pueden Ir absorbiendo Es muy común También En lecturas Cuando se habla De bebés O procesos De desarrollo Observar En páginas De internet El fondo rosa Y es un color Que genera Mucha serenidad También El gris Tiene Varias Clasificaciones Por así decirlo De cómo Se puede Interpretar De hecho En una entrevista De trabajo No se recomienda Para nada Que utilicen Un traje gris Ni una Corbata gris Ni una camisa gris Se percibe Como un color De indeterminación De mediocridad Expertos En psicología El color No lo recomiendan Sin embargo También es un color Neutro Que puede generar Paz Tenacidad Y tranquilidad Pero es para Utilizarlo En otros aspectos En otros momentos Es un color Muy neutral Vamos a agregar De una vez También Aquí el negro Que nos hacía falta Y pues bueno El negro Tiene Un contraste De Cuestiones positivas Y negativas A mi no me gusta Catalogar Un color Como bueno O malo Pero si Podríamos centrarlo En la parte Primaria Acerca de como Se representa La muerte Se representa También la fertilidad El crecimiento En Egipto Representaba justamente esto La fertilidad Y el crecimiento Debido a la relación Con la oscuridad El negro Simboliza misterio Simboliza lo desconocido Simboliza el poder Y simboliza mucho La elegancia Vas a observar Que Muchos políticos Utilizan el color Negro Muchas élites También lo utilizan El color negro Es muy común Observar esto En gente de poder En gente que tiene Muy presente Toda esta cuestión Simbólica A través de La vestimenta Hay una Hay una cuestión Muy interesante Rick Que no hemos abordado Y es De que ocurre Si hay un exceso De ese color ¿Qué ocurre Si estamos Sobreestimulados A un color En específico? Vamos a empezar Con el amarillo Que es uno De los casos Más frecuentes ¿Qué ocurre Si el amarillo Con un postre Con un postre Con un refresco Y hasta Con una cajita feliz? Es impresionante Cómo se estimula Toda la psique A través de este color En ese establecimiento En específico Te iba a decir Si lo analizas Pues usan Los dos colores Que más llaman La atención Que es el rojo Y el amarillo Y también ahorita De lo que hablabas Por ejemplo En las élites Usan esta parte De la dualidad Del blanco Y el negro Son como Opuestos Que lo usan Como en la parte Del juego Del sistema Que es que El ajedrez O sea Este juego Que representa Justo Los reyes Se mueven Como quieran En el tablero Y los peones Que somos Nosotros Hay de cuadrito En cuadrito Las torres O sea Todo este representativo Y lo vemos En los artistas ¿No? O sea En la artística Permítame Si me va a desconocer En la parte artística O sea En los videos Lo vemos mucho ¿No? O sea Lo vemos Que lo sacan En las vestimentas ¿No? Estos Este Los reguetoneros ¿No? Que usan Estos colores Que representan ¿No? Mismo ¿No? En En Algunas Como la masonería Y entonces Entonces El color Pues sí Y aparte Que lo ponen Ahí como En la tele ¿No? Que representa Esta Pues te digo Dualidad Y que si lo analizamos O sea El negro Pues ellos Lo usan Como esta parte De poder Ahí está La película Esta De hombres Hombres de negro ¿No? Que presentan Esa parte Igual De las élites Y todo Entonces Como ya lo mencionamos Y creo que es Que influye O sea Tenemos esa influencia Pero aparte Lo que nos están proyectando Y que si lo investigáramos O supiéramos Pues quizá Nos demos cuenta De todos estos mensajes ¿No? Sí, por ciento Algo que yo había escuchado O había leído Del traje Yo también había escuchado Que el traje En color café Que representaba También como Ese tipo de Sí, como De hecho decía Que a los carceleros ¿No? Los chicos De café Y que representa Al igual Esta Este rollo ¿No? De De Pues sí Como mediocridad Y eso que comentaste ¿No? O sea que sí También cuando vamos A una entrevista Pues hay que ver Qué es lo que queremos Comunicar Y a veces No nos enfocamos En eso Y en verdad Es súper importante ¿No? Todo lo que nos estás platicando Claro Sí, por supuesto De hecho Esto que compartes Acerca del café También se relaciona Con el beige Y por eso A los reclusos Les ponen el color beige Porque es una forma De despersonalizarlos Es una forma De generar tibieza Calma Tranquilidad Y que no actúen en masa Imagínate A mil reclusos Con color rojo Y camisa amarilla Sería una locura Completamente Hay un dato Muy interesante El gobierno De la Ciudad de México Hace unos años Cuando estaba Mancera En el poder Adoptó Un sistema De Alemania En el que En algunos parques En Alemania Tenían el color rojo Y azul En las luminarias Y esos colores Redujeron los índices Delictivos En esos parques Aquí en la Ciudad de México Existía un problema Muy fuerte De inseguridad En la Alameda Central En la Alameda Central Existían robos A plena luz Del día Y cuando empezaba A oscurecer Era de verdad Una situación Muy complicada Para las personas Que salían del trabajo Y frecuentemente Eran asaltadas Desde hace cinco años En la Alameda Central Se puede ver A partir de las siete De la noche Que hay algunos postes Que tienen Focos LED En color azul Y cien metros Adelante Focos LED En color rojo Y eso te asocia Directamente A la policía Entonces Le dan un mensaje Pues a todos Esos delincuentes Que aprovechan La oportunidad Y justamente Si observamos Las patrullas Las patrullas Utilizan El mensaje Simbólico Del color azul Y el rojo Amplificado Por la sirena Cuando escuchamos Una sirena De policía Siempre que prenden La torreta Se escucha también A la patrulla El sonido Va a generar Mayores emociones Combinado Con la luz Entonces Esto es el más claro Ejemplo de cómo A través De la psicología Del color Se puede también Combatir Una problemática Social Como es la inseguridad Entonces Definitivamente Los colores Juegan un papel Muy importante En nuestras vidas Y justamente Uno de los mayores Objetivos Que tiene el programa Pues es ayudar A la gente Y que tengan herramientas Para aprovechar El contenido De estos temas Me gustaría compartirles Algunos tips Para entrevistas De trabajo En relación A qué colores Pueden utilizar En el caso De una entrevista Formal Se recomienda mucho Utilizar el color Azul marino O utilizar El negro Pero siempre Con una camisa Blanca El blanco Va a generar Un buen match Con el negro O el azul Es muy importante Prestar atención A los detalles Los zapatos Se recomiendan Mucho en color negro Eso refleja Mucha elegancia Cuidado Una cuestión También De cierto poder Pero sobre todo Confianza En la persona Que los trae Entonces Es importante Cuidar esta combinación De colores Porque en algunas ocasiones Eso también puede ser La primer carta De presentación Con el entrevistador Entonces Tanto en hombres Como en mujeres Se recomienda Utilizar colores Que generen fuerza Que generen confianza Pero sobre todo Que no sean Sobre estimulados Y puedan afectar En el juicio O en la interpretación Que el reclutador Tenga De las personas Que van a pedir trabajo Uno de los errores Más comunes También Es utilizar colores Neutrales Como el gris El café O utilizar Combinaciones Exageradas En las corbatas En algunas ocasiones Se recomienda Incluso no utilizar Corbata Y con una cuestión Más sport Por así decirlo Pero cuidando La etiqueta Hay diferentes tipos De trabajo Obviamente Pero es muy importante Visualizar Esta cuestión De los colores Para el tipo Del lugar Al que vamos Es muy diferente La forma en la que te vistes Cuando te vas de fiesta Que cuando te vas de antro Que cuando sales Con tu novia Que cuando vas al trabajo Esto es Un aspecto sensorial E individual Todas las personas Tienen el libre albedrío De elegir Cómo se visten Qué utilizan Cómo proyectan A las demás personas Pero siempre tenemos La oportunidad De generar un impacto A través del color Entonces Hay que prestar Atención A todos los colores Que tenemos Para utilizarlos Y esto No es nada más Con la ropa Esto lo podemos utilizar Con todos los artículos De consumo Con todas las cosas Que tenemos en casa Era lo que te iba a decir Por ejemplo Ahorita de lo que mencionas Yo pienso Yo como de trabajo Pienso que Por ejemplo Si vas a una agencia De publicidad Y están buscando Un creativo Quizás Yo me iría vestido De colores Por ejemplo A mí me gustan mucho Colores súper llamativos Me gusta ser diferente O sea que cuando llegues Llegas a Él viene de otra forma Pienso que El color igual Te puede ayudar A generar un impacto Cuando llegas a un lugar A que te recuerden Si van por ejemplo Vas a una boda O algo Y todos van de Por decir algo De negro o azul Tú llegas De otro color Entonces te vas a diferenciar Y es más fácil Que te ubiquen ¿No? O sea es como Yo pienso que también Puedes jugar Desde esa parte Obvio siempre y cuando Que quieras expresar A mí En mi persona Me gusta Ser diferente Ser disruptivo Entonces yo jugaría Con esos colores Pero hay gente Que es más como 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 esto ¿Cómo se dice? Como Se me fue la Introvertidos No, no, no Como más Este Ay Pues sí Bueno O sea que no les gusta Que a lo mejor Diferenciarse Pues si vas como De un color Que la mayoría Dice Ah pues es Es así ¿No? Todos tenemos que ir A un velorio de negro Por ejemplo ¿No? Claro Que representa Como un respeto Pero Pues quizás Si tú vas de otro color Pues genere un impacto ¿No? Depende Es que yo Yo vuelvo al punto Si tú vas a un lugar Y quieres causar Una impresión Ya sea buena o mala Tiene que ver Con tu estética Hay muchas cosas Pero sí creo que Los colores Como bien lo dices Juegan ese papel Y depende mucho De lo que tú quieras Por ejemplo Si vas a un banco Pues obviamente A pedir trabajo Pues te van a decir Que vayas A fuerza de negro ¿No? Con tu corbata Y tu camisa Blanca ¿No? Pero yo creo Que también habría Que definir ¿No? Como Hacia Hacia dónde voy ¿No? Porque si voy A una empresa creativa Y voy de De traje Me van a decir No Pues estamos aquí Buscando Pues creativos ¿No? Y los creativos Pues son como Diferentes Pienso que sí Como bien lo dices Hay que ver Como hacia qué Va dirigido ¿No? Si vas a Ya sea para Por ejemplo En mi caso Si voy a ir A dar una conferencia Para jóvenes Pues me voy así ¿No? Como Claro Joven ¿No? Porque si voy así Pues a lo mejor No se te acercan Si vas de traje Pero si vas a una empresa Que hay ejecutivos Pues quizás Si me llevo Pues un saco Y dependiendo también Esta parte De los colores ¿No? O sea Dependiendo la empresa A la que vas a ir ¿No? Y qué mensaje Quieres Pues sí Como proyectar A través del color Sí 100% De hecho Justamente Por eso lo compartí Hacia el inicio ¿No? El jugar con los colores Es un proceso Sensorial E individual Y es lo que te puede Diferenciar completamente Pues de las personas ¿No? Todas las personas Los utilizan Y los manifiestan De forma distinta Y coincido contigo Depende mucho Obviamente El trabajo Que vayas a ejercer Y para la forma En la que te vayas A presentar ¿No? Es muy interesante Porque El color Tiene Una función Muy interesante A nivel inconsciente Y justamente Es estimular Las emociones A través De la capacidad Visual Cuando tú Empiezas a Detectar Qué colores Te gustan Normalmente Esto viene Desde la niñez ¿No? O sea Desde la niñez Tienes muy presente Los colores favoritos En mi caso Yo tengo tres colores Que me representan mucho Y es el negro El rojo Y el azul Hay ocasiones En las que tengo Más presente Uno u otro Pero mira Por ejemplo Ahorita me conseguí Estos tenis rojos No sé Si los alcanzas A ver ahí Entonces Imagínate Qué locura ¿No? O sea Me pongo Los tenis rojos Una playera negra Y pues ya Vámonos de fiesta Entonces Sabes de qué forma Los puedes estar combinando Entonces Aquí la recomendación Es adentrarse Un poco más A toda esta Información Y utilizarlo Como una herramienta Para la vida diaria No nada más Para el trabajo Sino para La forma en la que Te relacionas La forma en la que Haces tus actividades También es importante No sé decirlo ¿No? Como que también Dependiendo nuestro Color de piel Hay colores que te hacen Inclusive de ojos ¿No? Claro Si ves a una persona Que tiene ojos verdes La ves con negro Pues resaltan sus ojos ¿No? Y O si eres Como a lo mejor No sé Pienso que también Eso es importante Las combinaciones También creo que Los colores Hacen que te veas Más delgado Como por ejemplo El negro ¿No? Como que te representa Eso ¿No? A veces te pones Un negro Hay otros que nos Hacen ver Más este Sí como más Rellenitos Cosas así O sea Realmente el color También te hace O sea visual Hace esa parte ¿No? Que inclusive Hasta digo Esa ya es como otra cosa Pero las formas ¿No? Los cuadros Las rayas O sea ya Karin Que sepa esto De moda O no sé Si Diseño de imagen Todo eso ¿No? Anda de imagen Nos dirá ¿No? Que esta parte De eso Más el color Siempre estamos Como proyectando Y expresando Algo Y ahorita Que me enseñaste Tus tenis Yo tengo Ahí unos verdes Igual Como Ya súper llamativos Y creo que también Tiene que ver Con la seguridad Por eso hay algo Que dice El que se viste De amarillo Es porque En su seguridad Confía ¿No? Porque Un color También va a hacer Que te volteen A ver Claro Que tú llegues A un lugar Con unos tenis Rojos Pues quizá Vas a llamar La atención Que si llegas Como todos Con unos tenis Blancos ¿No? Que es lo más común 100% Sí es muy interesante Cómo puedes utilizar Los colores Como una herramienta También Que va A generar Un bienestar ¿No? O sea A fin de cuentas Los colores Que escogemos Tienen un significado Para nosotros mismos ¿No? Y es una sensación Que disfrutamos En ocasiones ¿No? Al estar Compartiendo De forma continua Centrando El tema Desde la parte De la atención Psicológica Quisiera compartirles A todos los que nos ven Que dentro De la terapia También existen Algunas herramientas Que se pueden utilizar Con la psicología Del color Como es el caso De la arteterapia De hecho Tenemos una consultora Que se llama Ada Magaña Es una psicóloga Colega De todo el equipo La verdad Es que Ella trabaja Esta cuestión De arteterapia Con niños Y niñas Y es muy impresionante Toda la expresión De toda la expresión emocional Que pueden generar Los pequeños A través De los colores ¿No? Un ejemplo Básico De esta especialidad De arteterapia Es preguntarle A los niños Cómo se sienten Cómo se sienten Y que utilicen colores Para representar Cómo se están sintiendo Y es impresionante Que cuando un niño Se siente feliz Se siente alegre Se siente bien Utiliza colores pasteles Utiliza colores muy vívidos Pero cuando le llegas A preguntar Cuando un niño No se llega a sentir bien Y está triste Y está para abajo Pues utilizan colores Muy oscuros ¿No? O sea Tienden a utilizar El negro A utilizar El gris A utilizar Inclusive el morado Pero remarcando Y con un tono Más oscuro Entonces también Para nosotros Los psicólogos Es una guía Muy interesante Utilizar Los colores Dentro de las sesiones De psicoterapia Yo normalmente Con mis pacientes Utilizo también Un diario terapéutico Y les pido Que hagan dibujos Al despertar Con lo que hayan soñado Para trabajar Algunas técnicas De interpretaciones Del sueño A través de Arquetipos inconscientes Y es muy impresionante Los colores Que recuerdan Los pacientes En los sueños Porque reflejan Mucho el estado De ánimo En su vida diaria Y esto es muy padre Porque un mes atrás Un paciente Podía estar Haciendo dibujos En negro Y representaciones Pues muy tristes Y en las próximas semanas Podía estar Coloreando verde Con su familia Con un sol Con la playa Y se relaciona Y se relaciona mucho Con el estado Del ánimo Entonces Hay que utilizar Esta cuestión De los colores Como una herramienta De nuestra vida Para poder Identificar también Nuestras emociones Y liberarlas Ahorita de lo que dices Digo no sé Eso ya me lo dirás Ahorita También pienso Que si tú ves A una persona Como se viste Puedes también Como adivinar Un poco Como es ¿No? O sea Si veo que una persona Usa más el blanco Quizá podría decir Ah pues esta persona Tiene ciertas características O pueden ser Ciertas características O que lo representan ¿No? Porque a lo mejor Inconscientemente Nos está dando Un mensaje Por ejemplo Si me he visto De blanco Pues a lo mejor Esta parte que dices De pureza A lo mejor Es más espiritual O sea Tiene ciertas cosas Si lo veo de azul Pues es una persona Que puedo confiar O sea Como que O inclusive Preguntarle Que color le gusta Quizá nos pueda dar También un mensaje ¿No? O no Si por supuesto Hay una relación directa Hay que tomar en cuenta Que todos estos Pueden ser rasgos Subjetivos Y a la interpretación De la persona Que los ve Y quizá no siempre Tenga la verdad absoluta Pero si hay una relación Directa En la forma en la que Una persona se viste Y lo que proyecta Y lo que hace ¿No? Es interesante Esto lo puedes observar También En esta cuestión De las tribus urbanas ¿No? Esta cuestión De cómo Se visten los punks Cómo se visten Los emos Cómo se visten Los arquetos Cómo se visten Los metaleros Cómo se visten Los mirreyes Pero hay un contraste Interesante Porque puedes ver A un mirrey Bien vestido Con camisita Color pastel Y puedes ver Un metalero Y quizá el mirrey Por dentro Está sumamente deprimido Y no lo expresa Y el metalero Está feliz Con la música Que escucha Pero simplemente Le gusta la forma En la que se viste Entonces es ahí Donde entra la subjetividad Pero definitivamente Hay una relación Muy interesante En el estado emocional De las personas Con los colores Que normalmente utiliza Pues inclusive Ahorita Lo que dice Digo ya Rompiendo un poco Ya la estructura Digo Porque es lo padre También de esto Steve Jobs Este Albert Einstein Y no sé qué otros Usaban el negro ¿No? Nada más para Ellos decían Que el pensar En qué te ibas a poner Y qué color Perdías como tiempo ¿No? Y tenían muy claro Que tenían que hacer Muchas cosas Y entonces decían Pues yo me he visto Ya de todo el tiempo Tenían como Muchas playeras negras Iguales todas Y solo salían con esa Inclusive no se preocupaban Como en Sí, ¿no? O sea, como en esta parte De qué vamos a poner Eso estaba en este interesante Porque rompería un poco La estructura De lo que Estamos platicando Porque ellos decían Que era pérdida de tiempo O sea, estar pensando Esta parte Pero bueno Pienso que También es esto Como dice Como que es subjetivo ¿No? Sí 100% Y es interesante Que también se dirija La atención del programa A esa área Porque justamente Los Grandes pensadores Emprendedores Y figuras Que generan un cambio Social, cultural E histórico Prestan su atención A otras cosas Y es el conocimiento Es la práctica Entonces pasa Segundo término Muchos aspectos Materiales ¿No? O sea, es impresionante Ver conferencias De Steve Jobs Vestido con sus tenis De runner Así de corredor Pantalón de mezclilla Y sus camisas Negras Azul marino Blanca Y el cuate Un genio O sea, este tipo De personalidades No tiene nada Que demostrar A los demás Porque todo el conocimiento Lo llevan aquí Y simplemente Están ejerciendo Lo que saben hacer Entonces Definitivamente Podríamos dedicar Un programa específico A analizar Las personalidades De estas figuras Porque ahí entran Muchos aspectos En cuestión de hábitos Que si logramos Espejear Por lo menos Tres hábitos De estas personas Podríamos convertirnos En factores de éxito Ahorita Ya sé que estamos Terminando el programa Pero quisiera Compartir un spoiler Del siguiente programa Que ya como que Lo estoy visualizando Los grandes pensadores Como Einstein Stephen Hawking Y muchos De esta De esta gama La primera característica Es que dormían De cuatro A seis horas No les importaba Desperdiciar El tiempo Durmiendo Ocho O diez horas Otro aspecto importante Cuidaban su alimentación En un nivel En el que Tenían presente Que su cuerpo Tenía que funcionar Con alimento Pero no dependía De estar Desperdiciando Su dinero Su tiempo Y todo lo que Implicaba cuidarlo Y la tercera El aspecto físico En cuestión De la ropa O sea La ropa Y lo material Pasa a segundo término Y se enfocan En cosas más profundas Son características Clásicas De este tipo De personalidades ¿Qué te parece Rick? Pues ya Ya escucharon ahí Para que el próximo programa Yo creo A mí me apasiona eso La verdad Es que El estudiar justamente Esto de Cómo se vestían Qué pensaban O sea Sus hábitos Es súper interesante Entonces Creo que le podemos Dedicar el próximo programa Pues a todo esto Porque sí Yo sí creo que Las grandes personalidades Como justamente Tienen personalidad Y rompen las estructuras Y no se comportan Como la mayoría ¿No? O sea Esta parte De lo que dices Ellos ni siquiera A veces se peinaban Porque pierdes tiempo Peinándote ¿No? O sea Lo dedicaban Su tiempo A cosas Para crecer Para Pues sí Para manifestar Algo más profundo ¿No? Que algo Pues como Tan superfluo Como es esta parte Pero que pienso Que si vas a entrarle Ahí al sistema Si vas a hacer Ciertas cosas Si es Como Pues importante Saberlo ¿No? Porque pues a lo mejor Todos en algún momento Tenemos que jugarle ahí Pero sí estar conscientes De que todas estas ideas Se pueden Pues corromper O se pueden cambiar O podemos Hacerles Tanto Tanto Caso Por así decirlo Entonces Ya quedamos Paco Para el próximo Ahí nos platicas Oye No sé si quieras Concluir con algo Y también si tienes Regalitos Ahí nos digas De una vez Claro que sí Pues para cerrar El tema La recomendación Es Observar El guardarropa Observar Los principales Artículos Con los cuales Conviven Y Visualizar Varios conceptos Que compartimos En el programa Y Ponerse a coclear Buscar información En la red En YouTube Acerca de los colores Que ocupan Más frecuentemente Para que puedan Interactuar De una forma sana Y visualizar Las emociones Que están sintiendo Con esos colores Y la promoción Que tengo Para todas las personas Que nos están viendo Y al público En general Son dos La primera es Acerca de la atención Psicológica Todo este servicio De atención psicológica Que brindamos Yo soy licenciado En psicología Me especializo En niños Adolescentes Y adultos Actualmente Trabajo De forma virtual Y me pueden Buscar en mis redes Que es Apoyo emocional Y psicoterapia Y en mi Instagram Que es Fisic Paco López La promoción Que tengo Para todas las personas Que los ven Es una sesión De psicoterapia Totalmente gratis Tienen una duración De una hora Vía online Por Zoom Y a las personas Que ven el programa Me pueden contactar En mis redes O pueden contactar Directamente a Rick En sus redes sociales Y lo único Que les pedimos Es que nos compartan Que nos vieron En el programa Con el título Que es Psicología del color Y pueden hacer válida Esa promoción Agendamos día Y con todo gusto Empezamos a trabajar La otra promoción Es acerca del Proyecto de emprendimiento Que tengo Que es toda la difusión De esta bebida típica Que es la yerba mate Es una bebida Típica de Centroamérica Yo tengo Todos los productos Necesarios Para poder consumir Esta infusión Es una infusión Caliente Que tiene muchas Propiedades Nutricionales Y es un excelente Sustituto del café Entonces Yo los asesoro Tengo una promoción De 100 pesos De descuento En el kit inicial Que incluye Una matera Una bombilla Y un paquete De medio kilo De hierba mate Para que empiecen A adentrarse En este Rollo De la hierba mate Ya escucharon Ahí Lo que tienen Para ustedes Allí Sus Terapias Nada más Ahí comenten También lo pueden buscar En apoyo emocional Y psicoterapia Y físico Paco López Ahí lo buscan En Instagram Y en Facebook Y también le pueden comentar Que vieron el programa Para que hagan Válida Ahí su Sucesión Y pues ya escucharon También lo de El descuento De 100 pesos En su kit matero Para que empiecen A probar Pues esta Esta hierba Que según yo Es de allá Bueno yo la vi En Argentina Y la probé Pero no sé Si sea tal cual De ahí Pero sí vi Que la tomaban Mucho Desde ahí Paco Es originaria Es originaria De Paraguay Pero se fue Yendo a varios países De Centroamérica Y Sudamérica Los principales Consumidores De esta infusión Es Argentina Uruguay Brasil Y Paraguay Los argentinos Adoptaron Toda esta cuestión Por muchísimos años Ahí está Pues ya Para que Para que empiecen Ahí a probarla Es como un té Ahí para que Y sabe rico Pero bueno Entonces Ahí para que vayan Por su Para que le manden A su kit matero Yo les voy a decir Algo a todos Los que nos vieron En esta parte De la psicología Si vas a emprender Un negocio En verdad Investigue Como que quieren vender Que quieren proyectar Y vean Que significan Los colores En verdad Les va a ayudar Muchísimo A proyectar Y a dar Un mejor mensaje Entonces Más que en la ropa Pienso que también Se deben de enfocar Si van a hacer Un negocio O sea en verdad A los emprendedores Fíjense Si van a vender comida Pues es mejor Que lo pinten Como dicen Naranja No A lo generalmente No hay algo Pero pues el naranja Lo vemos en muchos Negocios de comida El azul Y bueno Investíguenle Porque si es Algo que pues Si produce En nuestra mente Pues al final Parte La parte emocional Entonces Ahí investiguenle Y yo también Los quiero Este invitar Ahí que se metan A www.candifarma.com A la parte Endulzadores Así como el cupón De mate Mi corazón De 100 pesos Van a encontrar Cupones de descuento De nuestros amigos De Fine & Fit Sweet Candy Elicar Junior Sanando Misera Alas Creativas O Don't Care Y Love Cakes Métanse ahí En la parte De la cuponera También los quiero Invitar a que Descarguen Nuestra revista Endulzadores de vidas Ahí para que vean Todos los artículos Que este mes Están pues como siempre Ahí interesantes Y que pueden Aportarles Muchísimo Pues Información Y conocimiento Y también Los quiero invitar A que se metan A la parte De consultores Donde está Paco Donde está Ada Hay varios Ahí psicólogos Neutriólogos Preparadores físicos Y que elijan Al que más les guste Si quieren saber Más de ellos También se pueden Meter a YouTube O en Facebook A Candy Pharma Y ver todos Estos videos Que estamos haciendo Semana tras semana Ven cómo Desarrollan el tema Se dan cuenta Si saben O no saben Con lo que mencionan Si les produce Esta parte De querer Que ellos Los acompañen En un proceso De terapia Que a mi pensar Les va a ayudar Muchísimo La verdad es que yo Recomiendo totalmente La terapia Entonces métanse ahí www.candypharma.com Pues bueno Nos vemos mañana Mañana tenemos programa Entonces Ahí los veo Muchas gracias Paco Por Chao Acompañando Y también Ayúdenos a compartir El programa Y a regálenos ahí Un like Muchas gracias Paco Hasta luego Gracias a todos Bendiciones Gracias Gracias